Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Estos son nuestros principales titulares. Al parecer, el exceso de velocidad fueron las causas del accidente de tránsito, donde murió líder social. También fallecieron dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Gobernador de Arauca confirmó que en 30 días no habrá servicio de transporte escolar por la falta de recursos. La administración pasada no dejó asignados los dineros para este año. A la Asamblea Departamental llegará el proyecto del traslado del ADC Moreno y Clavijo al municipio de Tame. Este será la papa caliente en la Luma Departamental. Fuerzas militares garantizarán la seguridad de los vehículos de las empresas petroleras en Arauca. Las tropas estarán en las diferentes vías de esta región del país. Autoridades del municipio de Arauca iniciaron operativos interinstitucionales. El primer sitio intervenido fue el malecón ecoturístico de la capital araucana. Consejo de Arauca realizará debates sobre la crisis de la cárcel del municipio de Arauca. Concejal del Partido Mira busca conocer de fondo la problemática carcelaria. Partido Centro Democrático se declaró independiente en el Consejo Municipal de Arauca. Concejal César Atalla, de esta colectividad, seguirá defendiendo las banderas de la administración municipal. Después de un mes de gobierno, por fin designan secretario de Hacienda Departamental de Arauca. Se trata el profesional Daniel González, que a partir de la fecha tendrá las riendas de las finanzas del Departamento de Arauca. En accidente de tránsito murió la líder social Luz Perli Córdoba y dos de sus escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección. Al parecer, el exceso de velocidad y la falta de señalización serían las causas del accidente. En un aparatoso accidente de tránsito perdió la vida la Lía Social Luz Perli Córdoba y dos de sus escoltas la noche de lunes, martes 4 de febrero del presente año. Al parecer, el exceso de velocidad fueron las causas. Sí, se presenta un lamentable evento de accidente de tránsito el día de ayer, 3 de febrero del 2020, aproximadamente a las 10 y media de la noche, en la vía que conduce el municipio de Arauquita al municipio de Saravena, en el sector conocido como Matecacao. Al parecer, se está manejando una causa probable de un posible exceso de velocidad de un vehículo Renault Duster, en donde pierde la vida la líder social Luz Perli Córdoba. Dos de sus escoltas y dos escoltas más se encuentran en estos momentos en el centro asistencial del municipio de Saravena, en estado reservado. El comandante de la Policía de Tránsito y Carretera del municipio de Arauquita, ya estamos a las esperas con presentar el caso y ponerlo a disposición de nuestra Fiscalía para poder dar a conocer la causa determinante de este lamentable hecho en las carreteras de Arauca. El comandante de la Policía de Tránsito y Carretera del Departamento de Arauca, Capitán José Luis Mora, manifestó que las autoridades están a la espera que el vehículo donde murió la líder social sea trasladado a los patios oficiales. Actualmente estamos ya a la espera de que el vehículo sea transportado a los patios oficiales para poder ser verificado por parte del personal de la SIJIN o del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal para determinar esa causa probable, el posible exceso de velocidad. La Policía de Tránsito y Carretera solo tiene la información que viajaban en el vehículo cuatro escoltas y la líder social. Desde ese punto de vista sabemos que iban cuatro escoltas, realmente ya se están haciendo las coordinaciones con nuestra ONP para determinar cuáles fueron los escoltas de la líder social, cuáles fueron los que perdieron la vía, si fue en el esquema de ellos, de ella o si era un adicional. También preocupa la poca demarcación y señalización de tránsito que existe en esta vía del Departamento de Arauca. En esta vía departamental de segundo orden, ya con nuestro director de tránsito y transporte, el ingeniero Wilber, pues ya se están haciendo algunos estudios, básicamente están haciendo las coordinaciones para poder trabajar en este corredor vial, los cuales han presentado algunos eventos de accidente de tránsito bastante delicados. Desde el año 2019 es una preocupación por parte de la dirección de tránsito de aquí del Departamento de Arauca, igual manera de la dirección de tránsito y transporte. En lo que va corrido del año, se han presentado cuatro muertos por accidentes de tránsito. Actualmente, según el reporte que tenemos de estadística con Policía Nacional, ya estamos a punto de hacer el conjunto con nuestra medicina legal, tenemos cuatro muertos en eventos de accidente de tránsito en el departamento, contra ocho personas fallecidas en el año inmediatamente anterior. Según el oficial de la Policía Nacional, se han disminuido los accidentes de tránsito en comparación con el mes de enero del año 2019. Tenemos como reporte inicial, según la estadística, tenemos una disminución de cuatro casos en materia de muertos de accidente de tránsito, igual tenemos una disminución en materia de lesionados de aproximadamente un 42% de disminución. Los policías de tránsito y carreteras realizan operativos en las vías nacionales en esta región del país. Se están haciendo algunas verificaciones actualmente sobre las vías nacionales en los tres municipios donde tenemos presencia de la dirección de tránsito y transporte, de Zaravena, Tame, Arauca, sobre todo a las salidas de los municipios, se están haciendo controles a los vehículos de transporte intermunicipal. De igual manera ya se están haciendo las coordinaciones para poder realizar las homologaciones de las terminales y poder así ejercer un mayor control sobre el tipo de vehículos que transportan nuestros ciudadanos araucanos. Ahora las autoridades investigan si el accidente de tránsito, donde pierde la vida la líder social en Araujita, fue exceso de velocidad. A partir del 16 de febrero, los estudiantes del departamento de Arauca se quedarán sin el servicio de transporte escolar. La administración anterior de Ricardo Alvarado no asignó los dineros para este año. El gobernador del departamento de Arauca anunció hoy que los estudiantes de esta región del país se quedarán un mes sin el transporte escolar, debido a que la anterior administración no asignó los recursos. La problemática en el tema de transporte escolar. El departamento de Arauca para este cuatrenio deja de recibir un promedio de 140 mil millones de pesos. Estos recursos permitían al departamento poder subsanar cierta problemática o ciertas necesidades como es el tema del transporte y la alimentación escolar. Según el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, la Administración de Humanizando el Desarrollo de Ricardo Alvarado Estene no priorizó los recursos para el transporte escolar del año 2020. En el año inmediatamente anterior siempre me he caracterizado por decir las cosas buenas y las no tan buenas. Uno, algo positivo del gobierno anterior es que dejó contratado el tema de la alimentación escolar para todo el año, pero la no tan buena es que no priorizó el tema de transporte escolar y se hicieron unos adicionales de más de 40 mil millones de pesos y no se tuvo en cuenta el tema de transporte escolar. Esto nos lleva a cabo o nos lleva a gestionar desde el año inmediatamente anterior. Desde la Comisión de Empalme pudimos evidenciar de que el transporte escolar iba hasta el 15 de febrero. Esto llevó a licenciado William Arevalo y a todo el equipo de Empalme a informarme y desde aquí comenzamos a hacer las gestiones. Es aquí donde en estos momentos estamos haciendo los trámites administrativos, pero sí quiero manifestarle a la opinión pública que a partir del 16 de febrero nos quedamos sin este servicio fundamental. El primer mandatario de los araucanos le hizo un llamado a todos los padres de familia, a los docentes, para que los estudiantes puedan continuar con el calendario escolar los días que no se preste el servicio de transporte escolar. Es aquí donde le hago el llamado a las diferentes asociaciones de padres de familia del sector rural, a los directivos docentes, a Acedar, a todos, a que entre todos aunemos esfuerzo para que los estudiantes puedan continuar en las aulas de clase. En estos momentos el Departamento de Arauca está pidiendo un número de mil ochocientos estudiantes en doscientas cuarenta y una instituciones educativas en los siete municipios del Departamento de Arauca en el sector rural. Esto implica que a partir del 16 de febrero no vamos a tener este servicio. Sin embargo, estamos adelantando todos los trámites administrativos para ver a partir de cuándo no podemos darle la fecha exacta. Vamos a continuar con este servicio fundamental. Pero sí quiero hacerle el llamado a los padres de familia que hagamos un gran esfuerzo por esta época. Por el recorte de los recursos a nivel nacional, también le hizo un llamado a los padres de familia para que busquen las instituciones educativas más cercanas a sus viviendas. Hacerle el llamado a los padres de familia de que matriculemos a nuestros hijos en las instituciones más cercanas donde reciben. Porque esto para nada es un secreto que los recursos cada día son menos. Y por supuesto llegará el momento que van a ser mínimo para lo que es el tema del transporte de alimentación escolar. Es por eso que desde ya los padres debemos concientizarnos de que debemos ir matriculando a nuestros hijos en la institución educativa más cercana a su zona residencial. Por eso quiero manifestarle que no hemos parado en ningún momento. Estamos adelantando y reitero nuevamente todos los trámites administrativos para que en el menor tiempo posible podamos tener este servicio fundamental como es el tema del transporte escolar. Pero no podemos decir mínimo, mínimo, 30 días nos vamos a quedar en el transporte escolar. Mínimo, 30 días calendarios. La Administración Departamental presentará el proyecto de Superavi a la Asamblea Departamental donde se le asignó algunos recursos para el transporte escolar del año 2020. Asamblea Departamental espera el proyecto de la modificación de ordenanza del traslado de la S de Moreno y Clavijo al municipio de Tame. Este proyecto será la papa caliente en la Luma Departamental en los próximos días. La Asamblea Departamental de Arauca coloca la expectativa por dos proyectos que presentará la Administración Departamental para su aprobación. Se trata del Superavi y el traslado de la S Moreno y Clavijo al municipio de Tame. El gobernador en el cierre de la construcción del plan de desarrollo en Arauca Capital ha manifestado que va a presentar ante la Asamblea Departamental dos proyectos de ordenanza, el cual uno es un Superavi que viene para inversión del Hospital San Vicente de Arauca y el tema de transporte escolar que son dos temas bastante álgidos en el Departamento de Arauca y pues que debemos de trabajarle con celeridad pero con responsabilidad. Y el otro tema es la presentación y modificación del lugar de asentamiento de la Moreno y Clavijo debido a que pues para nadie es un secreto que toda la parte administrativa está en Arauca Capital y pues mediante una ordenanza cuando se creó la ordenanza dice que el lugar de operación debe ser Arauca Capital entonces lo que va a proponer el gobierno departamental es modificar esta ordenanza para enviar la parte administrativa de la Moreno y Clavijo para el municipio de Tame. El presidente de la Asamblea Departamental Juan Cuenza dio a conocer los municipios que son jurisdicción de la S Moreno y Clavijo. Para nadie es un secreto que la operación de la Moreno y Clavijo es solamente Tame, Arauquita, Crao Norte y Puerto Rondón entonces el hospital que más factura en este momento es el hospital del municipio de Tame y por eso pues va a presentar el gobernador este proyecto de ordenanza a la Asamblea el cual vamos a debatir vamos a ver los pros y los contras de esto y pues la Asamblea a bien tomará una decisión. Para los diputados del Departamento de Arauca la papa caliente será la aprobación de la modificación de la ordenanza del traslado de la S Moreno y Clavijo a Tame. Esa es la papa caliente que tenemos todos no solamente la administración departamental porque al aprobar una ordenanza de esta la modificación pues efectivamente mucho personal del que hay acá se debe ir para Tame si desea seguir laborando. Lo que le hemos solicitado al gobernador ya bien lo vio es que busquemos la forma de reubicar a esas personas que están acá en la planta que no deseen irse de Arauca Capital aunque nosotros no podemos seguir pensando de que el centro de todo es Arauca Capital donde efectivamente también es muy bonito es muy económico y viene en un crecimiento bastante interesante. Entonces debemos de revisar los pros y los contras de esta ordenanza y pues serán los 11 diputados quienes tomarán la decisión si votamos a favor o en contra de la modificación de ese artículo que dice que el centro de operaciones o la parte administrativa debe estar en Arauca Capital. Los coadministradores del departamento de Arauca esperan cómo presentará la ordenanza a la administración departamental. Todo depende cómo presente el gobierno departamental la ordenanza nos estamos adelantando a hechos que ha manifestado el gobernador de forma pública pero no conocemos todavía el cuerpo de la ordenanza. Entonces dependiendo del cuerpo de la ordenanza nosotros entramos a estudiar a debatir y también a plantear posibles alternativas de solución. Entonces aquí estamos prestos en la asamblea para apoyar iniciativas que vengan en pro del departamento de Arauca de la población y pues efectivamente si vemos de que sale gente perjudicada y que van a tener tropiezos pues el voto de muchos de nosotros será negativo. La asamblea departamental de Arauca tendrá la última palabra si la S Moreno y Clavijo se va para el municipio de Tame o sigue en la capital araucana. El Ejército Nacional brindará la seguridad a las empresas petroleras que deseen trasladarse con sus trabajadores a los complejos petroleros. También iniciaron una serie de operativos para combatir al ELN. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó que sus hombres están disponibles para garantizarle la seguridad a los trabajadores de las empresas petroleras en el departamento de Arauca. Con el tema de Cañolimón se han tenido problemas, uno de los problemas está ocasionado por las acciones terroristas del ELN contra el oleoducto pero siempre el dispositivo de la Brigada 18 ha estado listo para garantizar que haya que se hagan las reparaciones y que el oleoducto continúe bombeando el crudo y eso pues permite obviamente que la empresa esté funcionando. Han habido dos atentados terroristas contra las bucetas que transportan el personal. Hemos dado instrucciones para mejorar la seguridad para que puedan estarse moviendo entre Arauquita el complejo entre Arauca y el complejo Cañolimón para que no se detenga la productividad del complejo. pero importante resaltar el ELN es el culpable y es el que está atentando contra las fuentes de trabajo de los habitantes de Arauca pero estamos ahí para garantizar la seguridad. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia General Luis Fernando Navarro manifestó que sus hombres están para combatir a la guerrilla del ELN. De eso se trata y para eso estamos para combatir al ELN para desvertebrar sus estructuras terroristas y también para neutralizar este tipo de acciones. Se está avanzando y estamos seguros de que la seguridad en el departamento va a mejorar por eso es que estamos acá. El alto oficial aseguró que en el Consejo de Seguridad con el Ministro de la Defensa se tomaron varias medidas pero algunas no las pueden revelar. De las tareas que se sacaron hoy en el Consejo de Seguridad y para eso son los consejos de seguridad es para escuchar a la comunidad para mirar qué puntos hay que efectivamente cubrir y hoy se llegaron a una serie de compromisos hay algunos compromisos que son públicos otros que son de carácter reservado precisamente para proteger la información pero vamos a mejorar el control en esos pasos fronterizos que están identificados y que ustedes como araucanos saben cuáles son. Para muchos periodistas de Arauca quedaron con las dudas de algunas medidas que tomarían debido a que los altos mandos militares siempre evadían las preguntas. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Desde el fin de semana las autoridades del Departamento de Arauca iniciaron los operativos en conjunto como lo indicó el Ministro de Defensa El sitio intervenido fue el malecón ecoturístico de la capital araucana Luego que el Ministro de la Defensa diera orden de realizar los patrullajes y operativos en conjunto con todas las autoridades del Departamento de Arauca en la capital araucana se dio inicio durante el fin de semana En el marco de la política de seguridad y convivencia la Policía Nacional va a dejar un control especial sobre los sitios establecimientos públicos que se encuentran sobre la orilla del río en el sector entre la glorieta de la calle Quinta y el puente internacional esto con el fin de verificar documentación a los establecimientos verificar el volumen verificar documentación de igual manera verificar las personas que laboran en estos sitios si son mayores de edad si no hay personas contra su voluntad en estos establecimientos de comercio El alto oficial manifestó que estos operativos se realizaron con la Armada Ejército y Policía Nacional Es de esta manera que la Policía Nacional el Ejército Nacional la Infantería de Marina la Administración Municipal de manera articulada estaremos laborando y trabajando por darle una mejor seguridad y convivencia a los araucanos Invito a la población araucana para que haga sus denuncias respecto a la explotación sexual de niños niñas y adolescentes el proxenetismo personas que inducen a la prostitución para que de alguna manera la Policía Nacional pueda ejercer un control especial y lograr la captura de estos delincuentes que abusan de nuestros niños niñas y adolescentes araucanos El secretario de Gobierno Municipal Armando Figuereo aseguró que se realizaron los operativos en el Malecón y en la Avenida Quinta del municipio de Arauca Tenemos una actividad de registro en cada uno de los establecimientos que hay dentro de la Avenida Quinta y el Puerto Internacional Vamos a hacer esta noche una actividad pedagógica para informarle a cada uno de los establecimientos que no pueden haber menores de edad no pueden haber hermanos venebolanos indocumentados que no pueden ser los 55 decibeles de volumen y a partir de mañana si no cumplen con esta medida entonces los señores de la Policía Nacional pueden entrar a hacerlo ya los comparendos respectivos Los operativos se seguirán realizando entre las autoridades durante los fines de semanas en el municipio capital En el Consejo de Arauca se realizará debate sobre las condiciones del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca INPE También será invitado el director de este centro de reclusión El concejal de Arauca y del partido Mira León Suaraujo propuso en el Consejo Municipal de Arauca un debate y de invitar al director del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca para conocer de cerca sobre la verdadera crisis que se encuentra la cárcel de Arauca Pues para nadie es un secreto que en Arauca se vienen presentando unas situaciones realmente graves y allí en el centro penitenciario pues parece que no hay dolientes a eso pues nos hemos sumado a este trabajo aquí en el Consejo Municipal de Arauca a una solicitud que nos hizo muy formalmente el señor director para que le demos un espacio y en lo que logramos digamos concertar con él es que él pueda venir a decir desde su punto de vista porque él es el que está viviendo la situación allí estamos en época de verano pero viene una época de invierno y se pueden presentar casos más graves entonces queremos escuchar lo que él nos diga en el Consejo Municipal de Arauca cuáles son las condiciones en que están los presos allí del municipio y nosotros ¿en qué podemos aportarle? porque según la ley 65 del 93 pues a los entes territoriales les compete un trabajo muy importante eso es lo que nosotros queremos aportar desde el Consejo de Arauca y queremos escucharlo según el concejal de Arauca Leonzo Araujo una de las grandes preocupaciones son las infraestructuras de la cárcel de Arauca la infraestructura está muy mal hay hacinamiento también ese caso de la infraestructura pues es realmente preocupante por lo que les decía se nos viene el invierno dos, tres meses ya está lloviendo y pues no hay las condiciones pues realmente que los pueda digamos a los presos pues estar en unas condiciones pues de mejor de mejor digamos hablamos de la parte de salud que no vaya a haber un problema de salubridad allí en el centro penitenciario al parecer los concejales están de acuerdo con la invitación al director de la cárcel del municipio capital yo pienso que el trabajo que estamos haciendo desde el Consejo de Arauca pues es de mucha conciencia sabemos que recursos no son muchos pero para eso pues es que queremos escucharlo en que podemos aportar sabemos que le hace falta profesionales también en la parte de psicología no tienen un profesional de psicología un trabajador social un abogado una persona que esté preparada en la parte del derecho y que se les puede orientar tampoco está yo pienso que hay cosas que si se le puede colaborar y si se les puede ayudar en el centro penitenciario y sobre todo en la parte de infraestructura los concejales buscan información sobre la donación de un terreno por parte de la administración del exalcalde de Arauca Marcos Atalla logramos tocar el tema en algún momento con el señor director pero en realidad no me quiero digamos como adelantar a la situación porque pues desconozco en realidad cuál es el punto y en qué está pero en realidad sí creo que sí necesitamos que la cárcel sea reubicada en los próximos días se conocerá la fecha del debate sobre la situación que enfrenta el centro penitenciario y carcelario de Arauca El partido centro democrático se declaró independiente en el consejo municipal de Arauca el concejal César Atalla seguirá defendiendo las banderas de la administración del alcalde Edgar Fernando Tobar El partido centro democrático se declaró independiente en el consejo municipal frente a la administración municipal que preside el alcalde Edgar Fernando Tobar aunque uno de los concejales de esta colectividad sí está de acuerdo con las banderas y políticas de la administración actual Yo coincido con lo que piensa el doctor Edgar Fernando Tobar Pedraza que no desde ahora sino desde siempre he tenido cierta admiración por él y por ende había decidido inicialmente previo a lo que indica la ley 1909 declararme en organización de gobierno esto indica a que de entrada estoy apoyando y estoy avalando las propuestas del doctor Edgar Fernando Tobar Pedraza que para nada en lo absoluto representan el tema de la cohesión todos sabemos que Edgar Fernando ha pasado por cargos importantes de relevancia administrativa y civil y a pesar de tantos cargos no ha tenido ni siquiera ninguna investigación de índole penal disciplinaria o fiscal el concejal del partido centro democrático César Ataya aseguró que a partir de hoy defenderá las banderas del gobierno municipal y hoy me encuentro defendiendo las banderas de él y de su administración así todos ganamos porque Arauca no debe pensar en colores políticos los colores políticos pasaron el 27 de octubre vamos a construir una nueva Arauca y ustedes araucanos le demostraron a todo el país que en Arauca también se elija conciencia porque para nadie es un secreto que la campaña del gran Fernando Tobar Pedraza fue con pocos recursos y hoy de luego de muchos años 20, 25 años se eligió con el corazón y a conciencia aunque el partido político del centro democrático se haya declarado independiente él seguirá defendiendo la administración municipal yo tengo algo que siempre he sido de posiciones siempre voy hasta el final pase lo que pase de acuerdo a un ajuste de objetividad nos reunimos mi compañero de bancada de un principio de estado de independencia decisión que no reprocho todo lo contrario se la respeto la mía era de gobierno el partido se reunió el domingo y por mayorías se tuvo en cuenta la participación del excandidato a la alcaldía se tuvo en cuenta lo que pensaba el representante de la cámara la autora Sirena Saray Tobar y otros directivos más y si tomaron la decisión de declararnos independencia y por supuesto la credencial que yo ostento no solo me pertenece a mí sino que primero que todo le pertenece a una colectividad política y como fue una decisión de mayoría pese a que no adoptaron mi decisión yo me atengo a lo que decidió mi colectividad porque reitero mi credencial no me pertenece sino que le pertenece al centro democrático partido que siempre ha apoyado y siempre ha estado ahí el líder político aseguró que la ley es muy clara para tomar las decisiones a la hora de votar un proyecto la ley es clara y me permite tomar mis decisiones tanto las de él como las mías obviamente siempre voy a tomar una decisión que vaya a beneficiar a toda la comunidad araucana y no que vaya a beneficiar como unos pocos como ha pasado en la mayoría de las administraciones y no creo que en esta administración vaya a pasar porque hoy contamos con una administración humilde al servicio de las cosas éticas pero sobre todo al servicio público de la comunidad el concejal de Arauca seguirá defendiendo las banderas del alcalde de Arauca Edgar Fernando Tobar hasta el final de su administración vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente El gobernador de Arauca designó como secretario de Hacienda Departamental a Daniel González en los próximos días entregará un informe sobre cómo recibe el departamento financieramente Luego de un mes de su gobierno el gobernador del departamento de Arauca José Facundo Castillo Cisneros designó como secretario de Hacienda Departamental a Daniel González Realmente me siento me siento muy complacido muy honrado de tener esta oportunidad de realizar aquí una importante función en un departamento en un ente territorial tan especial tan particularmente afectado por económicamente si tenemos en cuenta la georreferenciación que tiene Arauca en el territorio nacional existen muchas problemáticas muchas necesidades como decía el señor gobernador estamos en este año con una reducción comparativamente en los años anteriores de aproximadamente 140 mil millones y de todas formas los usos o digamos las necesidades que surgen esas necesidades difícilmente se pueden venir a detraer un poco el nuevo secretario de Hacienda Departamental Daniel González manifestó que se buscarán recursos en el gobierno nacional para esta región del país la idea de esta Secretaría de Hacienda es realizar gestiones para que en el gobierno nacional podamos conseguir recursos desde todas las fuentes posibles en el Ministerio de Hacienda por parte de recursos de regalías por parte de recursos del FONPEP tratar de sanear el pasivo fiscal el pasivo financiero el pasivo del sector de la salud y pues esperamos realizar también un apoyo a todos los entes territoriales con el propósito de tratar de modernizar un poco los sistemas tributarios de los entes territoriales aquí tratar de agilizar e implementar unos procedimientos llevar a cabo no solo dejarlo en la norma en nuestro estatuto de rentas pues digamos nos da diferentes medios desde el punto de vista normativo para realizar una serie de gestión de la de la gestión de las rentas del departamento sin embargo pues creo que tenemos un importante reto y es entrar a llevar a cabo y materializar ese ese estatuto de rentas ese procedimiento tributario territorial que tenemos desde el punto de vista departamental así mismo como como desde el punto de vista municipal espero nosotros desde la Secretaría de Hacienda ser un un órgano técnico de apoyo para los municipios y que podamos tener unos recursos importantes que podamos beneficiar a toda la población araucana el funcionario indicó que hasta el momento está recibiendo esta dependencia del gobierno departamental hasta anoche tuve la oportunidad de posesionarme estamos esperando a reunirnos el día de hoy con las áreas de presupuesto con las áreas de contabilidad con el área de tesorería con el área de la dirección de rentas para comenzar a establecer cuáles son las principales necesidades las principales preocupaciones qué es lo que vamos a priorizar en el trabajo para en qué áreas vamos a comenzar a trabajar de todas formas pues ya hemos venido adelantando desde el empalme que si vemos como decíamos tenemos una especie de desfinanciación de 140 mil millones para este año en los próximos días entregará un informe detallado de cómo se encuentra financieramente la gobernación de Arauca hasta aquí una edición más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana a las 7 de la noche también le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales feliz noche para todos de la noche la noche